113-77-3910, de igual forma, arroba solidario piso jefe. Iniciamos con el Noti Solidario, toda esta información la puede ampliar a través de nuestro portal web www.globovision.com Iniciamos primeramente con las cifras COVID, como es costumbre, sobre todo en materia, porque es interesante conocer y entender que las cifras cada día son mayores. Veamos cuáles son estas que nos ofrece la vicepresidenta de la República, Delcy Rodríguez, en la gráfica. En este caso también la tenemos por lo general siempre, esto lo da la vicepresidenta de la República, Delcy Rodríguez y Freddy Ñañez, en lucha almada. Ambos siempre están diciendo cuáles son las cifras que se presentan de COVID. En Caracas, realmente hay 207 casos a nivel nacional de COVID-19. En Caracas, que se ve más afectada al día 14 de julio, 261 casos, Miranda 58, Zulia 21, Yaracuy 19, Bolívar 13, Trujillo 10, Sucre 9, La Guaira 4, Carabobo 3, Aragua 2, Unoen Anzuategui, Lara 1, Barinas 1, Mérida 1, Guarico 1, Monagas y Portuguesa 1, respectivamente. 103 hombres, 104 mujeres y 11 menores de edad. Esto es para un total de 207 nuevos casos de COVID-19 que se registran en nuestro país. Vamos ahora a conocer el desglose de las parroquias que se ven más afectadas en Caracas. 8 en Caricuao, El Valle 8, Macarao 8, 23 de enero 7 casos, San José 6, 5 en Santa Rosalía, Antímano 5, Sucre 5, La Candelaria 3, 3 en San Juan, en El Recreo 2 y en San Pedro 1. Para un total de 61 casos en Caracas. Aquí seguimos haciendo un llamado de conciencia a tomar las medidas de bioseguridad y a no bajar la guardia. Veamos la próxima gráfica. Bueno, vamos a conocer realmente si hubo fallecidos, si hubo importados. Veamos en pantalla los importados dos procedentes de Panamá, entre ellos una mujer y un hombre. Y en caso de los decesos, en esta oportunidad hemos visto que lamentablemente reportamos un hombre de 79 años fallecido en Barinas para llegar a 5.743 en el territorio nacional con dolencias a sus familias y deudos. Esta es la información que se registra en materia de COVID-19 acá en nuestro país. Y no solamente COVID-19, porque resulta que también existe una alerta por la OMS, es decir, la Organización Mundial de la Salud, y evalúa declarar la emergencia internacional por viruela del mono. Bueno, esto se ha venido registrando a lo largo de este año y no se había visto como quizás una emergencia o se estaba tratando de llevar en algunos países de Europa y Europa Central. Ahora, pues bueno, vamos a conocer más esta información. Expertos de la Organización Mundial de la Salud, OMS, se reunirán por segunda vez el 21 de julio para analizar si es necesario declarar una emergencia internacional por el brote de viruela del mono, cuando los casos superan 10.000 más de 60 países. A finales de junio, en la primera reunión del mismo Comité de Emergencia, no consideró necesario declarar una emergencia internacional por la viruela del mono, aunque mantuvo el riesgo moderado por este brote. El martes, el director general de la OMS, Tedros Adhanom, él expresó la preocupación por la propagación de esta enfermedad fuera de los países donde es endémica. Subrayó, una vez más debemos trabajar en detener la transmisión y aconsejo a los gobiernos que se establezca un seguimiento de los casos. En contacto en vigilar a contener este virus y prestar asistencia a las personas en aislamiento, dijo un conferencista en la conferencia de Ginebra. La emergencia internacional suele declararse cuando una enfermedad es muy contagiosa y se expande por diversas regiones de forma descontrolada. Con ello, se adoptan recomendaciones en los gobiernos que adopten medidas preventivas, especialmente para frenar su propagación. Europa continúa siendo la región más afectada por este brote de viruela del mono, ya que se concentra en un 80% más de los casos con Reino Unido a la cabeza, aunque también está aumentando los contagios en países de África Central y Occidental, donde la enfermedad es endémica desde hace décadas. Esto es lo que se está presentando, esperemos que no llegue a mayores, pero bueno, ya nosotros tenemos que tomar conciencia y tenemos que estar alertas de todo esto, porque imagínense, no hemos salido de una pandemia para entrar en otra, entonces tenemos que tener mucho cuidado. Cambiando el tema, ya no bajar la guardia, y eso sí, vamos a cambiar el tema, porque hablando de guardias también es importante entender cómo se presenta la situación climática y la situación en base a la tierra. Pues se ha registrado un sismo de magnitud 4.9 en el oriente de Venezuela. La tarde del pasado jueves, es decir, el día de ayer, aproximadamente a las 3 y 16 pm, se registró un fuerte sismo de magnitud 4.9 en el oriente venezolano. Así lo informó la Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas, el Fumbisys. Al tiempo que indicaron que el epicentro se ubicó a 9 kilómetros al noroeste de Irapa, Estado Sucre, con una profundidad de 16.2 kilómetros. Allí en Fumbisys usted puede visualizar de igual forma a través del portal web www.glovision.com más informaciones y las gráficas que muestran el sismo, el sentido, la magnitud, el epicentro y la distribución o el recorrido que tuvo. Básicamente siempre vemos que el Estado Sucre es uno de los más afectados cuando este tipo de sismos ocurre en el oriente del país. Ahora vamos con más informaciones, el detalle también nosotros queremos mencionarles también acá el detalle de Inamed, también es necesario presentárselo a todos ustedes acá en el Soliario de la Televisión Venezolana, ese detalle de igual forma siempre lo tenemos en parte a nuestros aliados. Ahora vamos a escuchar cuáles son las informaciones oficiales. Hola, hola mi bella Venezuela, feliz mañana, feliz viernes, 15 de julio. El Sol de Venezuela nace en el Esequibo, cuidémonos, sabemos cómo hacerlo. Bueno, atentos, la onda tropical número 18 desplazándose sobre el ocidente del país con poca nubosidad asociada, producto de la presencia de polvo del Sahara y aire seco en su entorno. Por otra parte, la onda tropical número 19, ubicada sobre nuestro Esequibo, interactúa con la zona de convergencia hidetropical, originando abundante nubosidad con precipitaciones de intensidad variable, algunas con actividad eléctrica y eventuales ráfagas de viento en áreas de nororiente del Tamacuro, Nuestro, Esparta, Guarico, Amazonas, Bolívar y nuestro Esequibo. Estimamos acumulado pluviométrico entre 5 a 50 litros por metros cuadrados. Asimismo, se esperan algunas zonas nubladas con lluvias o lloviznas dispersas al sur del Zulia, Los Andes, Pie de Montellanero, Cogedes, Este de Falcón y Miranda, con registro pluviométrico entre 3 a 20 litros por metros cuadrados. El resto del territorio nacional se mantendrá parcialmente nublado. Se mantienen las temperaturas máximas cercanas a los 37 grados Celsius en áreas de Falcón, Lara y Anzuategui en horas de la tarde. Temperaturas mínimas en la madrugada alrededor de los 12 grados Celsius en zonas montañosas de nuestros Andes. Fase lunar dos días después de luna llena. Atentos el fin de semana con el pasaje de la onda tropical número 19, activando la zona de convergencite tropical. Las lluvias. Hay que estar muy pendientes el fin de semana con el pasar de la onda tropical, entonces bueno, pendientes con las lluvias. Ahora las personas que vayan a la playa, estén muy pendientes. Venezuela ratifica ante la ONU también su voluntad para alcanzar los objetivos en la Agenda 2030. De hecho, en Venezuela participó en el foro político de alto nivel del Consejo Económico y Social de la Organización de las Naciones Unidas en la ONU. Informó este jueves la misión diplomática de Venezuela ante la ONU en su cuenta de Twitter. En este sentido, el viceministro de Asuntos Multilaterales de Venezuela, Rubén Darío Molina, informó y formó parte también a través de esta mesa redonda ministerial que busca acelerar el logro de los objetivos de desarrollo sostenible. En su Agenda 2030 se destaca el abordaje de la crisis que se presentan de forma actual y que superan los desafíos. En su derecho de palabra, el funcionario venezolano destacó el plan de la ruta planeada por la Agenda 2030 para el alcance de los objetivos en los beneficios de los pueblos. En el 2030 es nuestra hoja de ruta a garantizar un buen vivir en nuestros pueblos y en las sociedades más justas e inclusivas. Asimismo, enfatizó que el presidente de la República, Nicolás Maduro, desde el momento de su adopción en el año 2015, se instruyó a incorporarse en la ODS, con el Plan de Desarrollo Económico y Social. A su vez, también presentó y se detalló que en el mundo afronta situaciones delicadas actualmente y que atentan contra el bienestar de los pueblos, específicamente en América del Sur, en los cuales, en estos momentos, debido a la situación bélica y las crisis mundiales, en curso de los alimentos, los altos costos genéticos que se han desatado y la inflación que se ha venido sumando a efectos de la pandemia COVID-19, están generando devastadoras consecuencias en nuestros países. Eso fue lo que se aseveró. Es decir, pues bueno, siguen los contactos y los toques directamente con la Organización de las Naciones Unidas y Venezuela hace presencia. Entonces, bueno, esperemos que todo esto traiga cambios positivos para nuestro país. Nosotros vamos a ir a una breve pausa. Recuerden nuestros puntos de contacto y redes sociales, arroba solidario pisos que ve. Cambiando la tónica, hoy estamos celebrando el Día del Niño, mi gente bella. Así que envíenos la fotografía de ese pequeño que tiene en casa y de los no tan pequeños, pero que tienen un espíritu juvenil. Nosotros a través del 0412-377-3910 estamos aquí conectados con todos ustedes. Vamos a la pausa, ahora sí, y ya venimos. Mire que ya tenemos ya.